...inolvidable, mi nombre es Francisco, soy el párroco aquí de Garachico, Estavilla y Puerto y les doy la bienvenida en nombre de toda la gente de Garachico, que nos honramos con su presencia. Aquí hay gente pues de toda la diócesis, de Tenerife, de La Palma, de La Gomera y del Hierro también. Algunos han tenido incluso complicaciones con los pueblos, pero están aquí y nos alegra muchísimo compartir esta fiesta. Decía el Papa ayer cuando inauguró el año de la fe, que fuera ojalá que para todos, un año que descubriéramos la belleza de la fe y la alegría, la alegría del Evangelio. Y eso es muy importante, se ha organizado este día grande de encuentro para llenar el corazón de la alegría, de ser creyentes, de ser discípulos de Cristo, misioneros de Jesús también y por supuesto, ser enviados a nuestras parroquias luego para compartir ese gozo de la fe. Este encuentro nos catapulta, nos anima a que sea todo un año de gracia y de bendición del Señor. Están a vuestro servicio también los que verán por ahí las camisetas amarillas, que son los miembros de la organización, voluntarios, chicos, chicas, mayores, menores, todos. Cualquiera que necesiten se lo pueden preguntar a ellos para estar a vuestro servicio. Indicarles que ahora tendremos este encuentro de acogida fraterna con todos ustedes para que disfruten este día. Y el último encuentro, que es el broche de oro de todo el día, que no nos lo perdamos, va a ser la Eucaristía, presida por nuestro obispo don Bernardo en la Glorieta de San Francisco. ¿Todos tienen el mapa en la mano? Bueno, también hay con el mapa en la mano fácil reconocer los lugares para identificarlo y gozar de lo que se pone ahí, de lo que se ofrece para compartir todo junto. Solo una indicación. Lo que está en el mapa, que aparecía aquí detrás de nosotros, en el pabellón municipal, está trasladado a Melodías de la Fe en el Instituto. Aquí muy cerca también en la calle. Todo está en esa calle que nos acompaña de aquí, de Santo Domingo hasta el Santa Ana. Buenos días, bienvenidos todos, no por nosotros, sino bienvenidos porque ha sido Jesús de Nazaret quien ha querido convocarnos. Benedicto XVI ha convocado el año de la fe. Desde la delegación de apostolados seglar y sus colaboradores hemos querido que el gesto de acogida... Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quería simplemente darles la bienvenida en nombre de la diócesis. Nuestro obispo está ahora en la celebración de la Guardia Civil y se incorporará después. Les doy las gracias a todos, les doy la bienvenida. No quiero hablar más que un minuto para que podamos comenzar el acto simplemente. Agradecerles a todos la presencia, que colaboremos en la buena marcha del encuentro. Esto no es fácil la intendencia para todos, por tanto si todos ponemos nuestro granito de arena, todo saldrá bien. Y simplemente vamos a ponernos, o simple, muy importante, vamos a ponernos en manos de Dios todos. Vamos a orar con el Padre nuestro y a encomendarnos a la Virgen en este día del Pilar y en esta apertura diosana del año de la fe. Así que decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hace bien. HACE. 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 Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bueno, a ver si me escuchan todos un momentito Un minuto de silencio todos Voy a pedirles un favor a los más jóvenes Como estamos todos concentrados En un extremo donde se desarrolla el encuentro Les voy a pedir, ahora no nos movamos ninguno A los más jóvenes, que nos vayamos todos al extremo contrario Es decir, a la puerta de tierra, de trigo De tierra, ah bueno Que nos vayamos todos a la puerta, los más jóvenes Que nos vayamos a la puerta de tierra Y que iniciemos el desarrollo de todo el encuentro De allá para acá Así los que son mayores y tienen más dificultades de movilidad No están yendo y viniendo, yendo y viniendo Por tanto ahora desde que acabemos Les pido a los más jóvenes que nos vayamos ya directamente Hasta la puerta de tierra Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos cantaban, otros lloraban Todos alababan al Señor Buenos días a todos, una cosita Es una pelota de colores ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya es! ¡Uy la pelota! ¡Pasa! ¡Pasa! Señora, ¿está visto mi pato? ¡Uy! ¡No lo he visto! ¡Uy! ¿Dónde está mi pato? ¡Tiene colores! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Déjate seducir por mí! ¡Déjate seducir por mí! ¡Déjate seducir por mí! ¡Déjate seducir por mí! ¡Uy! ¡Oye! ¡Cobre la pelota! ¿Pero pa' qué me la pasa? Porque estoy loco como un sencero. ¿Y yo como una cabra? Pues yo como una balsa. Pero seguro que no estás tan loco como todos estos que están aquí. ¡Sí! ¡Estos siguen! ¡Están locos! ¡Locos todos! ¡Están locos! ¡Míralos! ¡Sí! ¡Sobre todo de niña! ¡Mírala! ¡Mira la cara de loca que tiene! ¡No! ¡Se le ve en la mirada! ¡Está loca! ¡Sí! ¡Sobre todo de niña! ¡Oye! ¡Ningún me dice! ¡Tiene una hiera! ¿Por qué no jugamos con ellos? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Usted también! ¡Levántese! ¡Que me gusta conocerlas! ¡Levántese! ¡Vamos a pasarle una pelota! ¡Wii! ¡Wuuu! Es chiquito de aquí, hay que ir bien, cuidado, porque se está desinflando, le da muy fuerte, no se siente, vamos, a ver, lo que acá también tiene que venir algunos, ¿te quieren? Buscaré otro mal. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la viña Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomá y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!